hola gente soy veis y estoy acá jugando son y paro vamos a donde dejamos antes de que me vuelva para ser el demo perdí ahora podemos tomar prestada de esa esmeralda caos está bien espera mientras la voy a buscar para estar lista cuando vuelvas el paso que podría meterme a entrenar de nuevo si quisiera pero es un buen golpe porque como explicar ahí tiene hace bastante daño porque éste tiene más requiere más puntos y es más lento no tengo ni idea carrera pero todavía no puedo hacer un dash todavía no lo puedo hacer y de hecho creo que es el ataque más se complica porque tenés que ser muy preciso con eso no tengo nada como para así que voy a abandonarme y no más te dije por qué no me haces caso qué es esto sonic ni idea no me engañas en serio no sabemos lo único que sabemos que funciona con esmeraldas caos y que huevo lo quiere por cierto dato chistoso del doctor huevo hay un juego creo que eran son y color que por una parte delicia en el bigotudo pelado señor pelado y digo todo o algo así sin mencionar ya doblos se comienza la granzuela está metido sin esto algo malo tiene está tramando bueno gracias por estar en general general la técnica de mejora con las esmeraldas en el ciego de 6 como la esmeralda caos en tu sistema mira qué bien dibujado que está 10 puntos de técnica más pip pip vin beat y as sonic ky mal cloud hablar mejor is humanitarán con carlos en general la cojero sonic metal batalla 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 o vipak me tenté pero en marcos alguien va a decir algo es como termina el capítulo continuará está disponible un nuevo episodio y continuará justo ahora porque hasta acá ya son minijuegos no acorda cómo está ahora por ejemplo ya tenemos a gama que vendría a ser adiv hay otros personajes que todavía no tenemos creo que es caos no no vamos a la historia nomás vamos al episodio de tells Emmerl, vamos a jugar a la playa, voy a enseñar algunas técnicas secretas, a jugar, a jugar, pip. Sonny se fue al pez otra vez con Emmerl, no sabemos mucho sobre Emmerl, pero supongo que a Sonnycon no importa, pasó algo extraño a Emmerl al introducir la esmeralda caos, pero no puedo investigar nada más porque el ordenador del laboratorio está estropeado, por un momento puedo hacer un análisis completo si es el laboratorio central, tengo que darme prisa, estará bien Emmerl en la playa, y ahora manejo a Tails, nunca voy a entender por qué le dicen Tails cuando el nombre es Miles Brower, que para mi es un nombre re groso, que es un chiste de millas por hora, Sonnyc tenemos que llevar a Emmerl al laboratorio central, que es justo ahora que empezamos a entrar en calor, en calor, en calor, pip. Vamos a venir a jugar con nosotros un rato, como siempre que os siga viendo cada gana, listo. A ver, vamos a ponerle el disparo porque tiene buen rango, vamos a ponerle esta bomba y esto. A ver si puedo andar mostrando bien lo que puedo hacer Tails. A ver, las bombas de Tails no hacen demasiado daño pero siguen al enemigo así que... Y el ataque principal de Tails parece sacado de Mega Man. Se están cubriendo los dos contra ese... Y la recarga de vida es bastante más... De Tails es más rápida. Enmer todavía no hace... Ah, y por cierto, Tails puede volar obviamente, doble salto de Tails. Es para mi el mejor salto del juego. Au. Vamos a poner esto acá. Ahí. Y ese es como el segundo ataque, que es bastante raro, lo admito. A ver, así va el combo. Uh, me fulminó Emmer con técnicas incompletas, lo que hace que me quiera matar. A ver... Está bien, Sabian que está cubriendo con eso. Cubrite esto ahora, a ver. Ah, pero recién acabo de entrar. Toma Toma A ver Vamos a volver a hacer lo mismo Porque me gustó bastante ese Luminación Ah, me confundí No importa Toma Espero tener esta habilidad De recarga de Tel Pronto Porque A ver Tel parece super shagin Cuando hace eso Así que Ahí está Victoria Está bien Otro combo Otra vez Un punto más Tenemos que hacer una expresión completa de Mala Hay que descubrir lo que es capaz Lo que es capaz Y por qué Cuando está buscando Diríamos si la bolotera central Ahora mismo Otra vez Otra vez Están todos Ale Sonic Voy a llevar yo mismo si hace falta Bueno, está bien Vamos los dos No hace falta Voy a llevarme Yo solo Emel Emel no Tel es un tipo Miles es nombre de hombre Emel vamos Bip Emel, hacerle caso a Tel Obedecer Obedecer Destruir Emel Vamos 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 Podré encargarme de esto Sin Sonic El laboratorio central Desde la ciudad Está dentro Del City Emel Cerca Voy a estar acá Si quieres practicar otra vez Estas técnicas Venir a verme No, botón equivocado Vale A ver Me conviene poner esto Me puedo meter algo detrás de esos tres Pero Esto todavía no lo puedo hacer Porque no puedo hacer un dash Que es cuando aprieto Esto me voy a meterle Voy a usarle más fuerte el combo Porque El Mordial Conseguir todas las habilidades de este juego Me acuerdo Que es Un dolor Como no tiene ni idea Creo que estuve no sé cuántas horas Para que me salga todo A ver ¿Dónde tenía que mandarme? Voy a ir al laboratorio A ver Este lugar parece grande A ver Perfecto para que me sirve Esa técnica Que me decís Porque no Como siempre La primera persona consiga Disnokas gana Está bien Esto importa poco y nada Porque todavía no tengo Ninguno de estos Esa es la razón Por la que no me gustan Ese tipo de ataques Porque Es muy fácil De contraatacar Y es la especialidad De Tails por cierto Así que por algo No me gustan mucho Toma Y ahora parece que estoy haciendo La especialidad De Emmer La patada voladora Y eso no soy Shadow Shadow lo hace mejor ¡Gracias! 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 Está bien Hasta que no tengo una bomba Voy a tener que ponerme Siempre de defensa Al ataque especial ese El ataque de bomba Porque Bueno Si lo hago Solo prácticamente Estaría posando En el aire O donde sea Toma 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 Creo que lo desperdicié Mal ahí Pero No importa Ahí está Vamos a aprovechar La bomba Va a seguir Infinitamente Más o menos Pero ¿Dónde está la bomba? Acá Toma Y eso de que El ataque Que te cubrí No solo no te hace daño Sino que puede llegar A recargarte Toda la energía Toda la barra Verde Eso es lo que más Tenemos que aprovecharnos Con Con Emmer Porque es como La única estrategia buena Que tenemos Después de eso Emmer Tiene prácticamente Nada Que voy ganando Tres De casualidad Me gustaría Así que Es habilidad Pero No lo es Toma 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 Una más Una más Y si me puede llegar A salir El cañonazo De Tels Lo voy a aprovechar No tiene ni idea De cómo Porque es posiblemente Uno de los ataques Más baratos Del juego Porque todo lo que está Enfrente Le puedo dar Como si nada No La calle La barata de central A ver Localizado Localizado El único problema Que tienen Los explosivos De Tels Es como Que no son Tan precisos Como Los demás Que es como Que ya Están clavados Se quedan en un lugar Y cuando el enemigo Pasa por ahí Bien Pero esto Pero la ventaja Que tiene Es que van a Seguir al enemigo Indefinidamente Está recargando vida Toma para que tenga Tiene el ataque Tiene el ataque De Sonic Así que es No Dejame Saltar Más baratos Le está partiendo La cara Y por qué Prefiero andar Saltando Cuando hago esto Y no ponerme En el combo De tierra O cuando hago El combo O cuando hago Un combo De tierra O Como bajo Como dice ahí De juego Retirada Retirada Pie Escapado Por cuando hago Combo de tierra Como dice ahí O sea En el combo En el suelo Ahí está Ahí se puede meter Un mejor golpe Que es prácticamente De metalismo Pero que hay acá Se va a parecer grande Para que practiques Técnicas No Va a ser más tarde Según Si quieres Le practicaba Ven a ver La verdad La verdad Jocés y me echamos Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Seguridad Que hace de acá Se abriría Estas zonas De acceso Restringido Pero Tengo que analizar A M No, no Dejan No, ni hablar Vamos ¿Por qué siempre Con Sony, no? A ver A ver Algo más No A ver Acá no me dejan Entrar ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa, chicos? Perdiste a mamá Está bien Eso fue chistoso Vamos Así que te llamas Emma Y algo que te importa Sí, así Decile Que es entrar En la huerto central, ¿no? ¿Qué hay como saber? Porque lo estás gritando En voz alta Será Si te notan la cara Los voy a dejar Entrar al laboratorio Si vienen conmigo Soy agente El presidente ¿Sabías? Pero siempre sos mala Con nosotros Se supone que No hay hablar Con desconocidos ¿Qué sos un nene De cinco años? Bueno, entonces Esto así como es un poco Un juego Una pequeña pelea Si tu robo De vos Logra Indocar primero A ganas Y si ganas De expresa Mi pase El laboratorio Porque se puede Para hacer laboratorio Cuando quieras Que no le hice No va a costar nada ¿Qué pasó? Un pequeño delay Bueno, supongo que no Poco quieres ayudarnos Pobrecitos Parece que están perdidos No te tengo confianza Igual estás listo Empezamos No, porque se me acaba El tiempo Para el capítulo Gente Si les gustó El video Le dan like Si quieren más Se suscriben Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chao